Mi nombre es Walter Rivera Santos. Hemos creado un podcast que se llama Agiterapia. La compañía se llama Agiterapia LLC. El website es agiterapia.com y puede comunicarse con nosotros a walterrivera.agiterapia.com walterrivera.agiterapia.com Provemos entrevistas para que usted entre a trabajar con nosotros si es músico, cantante, artista, trabaja en drama, lo que sea. Nos puede llamar a 787-432-8092 en horas de oficina de 9 a 5, lunes a viernes. Y con todo gusto conversamos para hacer una entrevista. Lo podemos poner en el podcast. Como el ají que te pica, quizás solo tu existencia, si el ejemplo es tu conciencia y en acción te modifica, este mundo se complica y requiere de tu acción entre poema y canción. Que el tratante de buena gana, la agiterapia te sale para la revolución. Saludos, yo te invito a que compartas conmigo un ratito agiterapia.com Show, musical, cómico, teatral y mucho más. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste sancocho, sancocho puertorriqueño? En un día lluvioso, especialmente un sábado. Acabo de pasar por esa experiencia. ¿Qué tal? Mi nombre es Walter Rivera Santos de agiterapia.com El podcast de hoy va dirigido a las tradiciones puertorriqueñas, lo que ha sido y ha mantenido su patrón de ser, que es la comida puertorriqueña. Hoy en día saben que hay lo que llaman el chinchorreo. Para aquellos puertorriqueños que están alejados de lo que es Puerto Rico, conozcan que chinchorreo es el viajar por la isla entrando a cuantos negocios hay que enfatizan su producción, su venta en alimentos tradicionales. Ya sabemos que hoy en día la fritura ha decaído, en el sentido porque no es una comida tan sana, pero a su vez ha ido incrementando cantidad de alimentos que son naturales y de un sabor riquísimo y que aún así siguen siendo tradicionales. Aún mantenemos la cantidad de lechón asado en todos los chinchorros como el plato principal. No hay duda que viajar a la isla, especialmente viernes, sábado y domingo, y visitar estos lugares ha sido siempre una motivación interna del puertorriqueño, el puertorriqueño que vive aquí en Puerto Rico, y aquellas aventuras donde traen gente de afuera. Cuando llegas de afuera, una de las cosas que van a hacer tu familia, tus amistades cuando se reciben en Puerto Rico, es llevarte a Chinchorreal. ¿Por qué? Porque realmente es una experiencia agradable. Sabes que Puerto Rico tiene unos paisajes preciosos y cuando mezclas los sabores de la comida puertorriqueña con los paisajes de las montañas y el mar puertorriqueño, el sabor de la comida se aumenta. Es una experiencia exquisita que la vas a guardar en tu memoria y nunca se te va a olvidar. Motivación por la cual la gente vuelve a Puerto Rico una y otra vez. La experiencia es única. Hoy sábado disfrutamos de una lluvia riquísima. Puerto Rico llueve bastante. Y cuando estás sentado frente a un plato de comida con una lluvia que tú ves que cae en las montañas, la comida sabe mucho mejor. Así que ahí te dejo esa pastilla digestiva, lo que es Puerto Rico y su comida. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste, te comiste un sancocho puertorriqueño? Un sábado, un día lluvioso. Bueno, hoy es el día especialmente donde ha pasado eso. Mi esposa ha preparado un sancocho con todos los hierros, tipo puertorriqueño, y ha sido una excelente experiencia. El tema de la comida y las bellezas puertorriqueñas nos lleva al tema de lo que es turismo. El turismo puertorriqueño es fuerte en el punto de que tenemos atracciones que no tienen otros países. El ecoturismo se ha levantado de una forma fuerte en Puerto Rico. Poco a poco, el turismo interno se ha ido organizando para atender la demanda de los turistas internacionales que van en pos de una aventura diferente. Una aventura original, un contacto con la tierra y naturaleza que les lleve a crear una paz interior. Este conocimiento cultural que adquiere el turista internacional ha sido una pauta que poco a poco se ha ido elaborando más en los empresarios puertorriqueños. La capacidad de turismo interno puertorriqueño ha ido aumentando también. Mencionamos tales eventos como lo es el Chinchorreo. Ha sido algo atractivo para el turismo interno. Los puertorriqueños de la familia que hoy en día se compran su Jeep, se compran su Mini Cooper, se compran uno de estos autodeportivos que le crean esa mentalidad de ir a aventurar en la isla. Años atrás, usted hablaba con una persona, una familia, que básicamente vivía para trabajar. Sus viajes eran de la casa al trabajo y de trabajo a la casa, quizás a supermercado. Nada más. Hoy en día tenemos una familia con una mentalidad de que trabajan para vivir. El tiempo que dedican a disfrutar de su vida como familia, a incursionar en aventuras locales, ha ido aumentando de forma continua. Ha sido agradable ver cómo la familia puertorriqueña se ha ido internando en lo que es el turismo interno puertorriqueño. Esta experiencia también ha abierto los ojos a personas, empresarios, que ven que las facilidades que existen actualmente en Puerto Rico no son las mejores para el turismo internacional. Y se han dedicado a levantar una forma de turismo que, sin invertir grandes cantidades de dinero, puedan traer turismo internacional y llevarlos a disfrutar tal y cual están las cosas en Puerto Rico. Por ejemplo, allá en Castañer hay un pueblo que era Villa, Secarajuntas, Lares y Yauco que se llama Castañer. Esa área tiene unas fincas, son unos montes, pero son unas fincas de gente, de agricultores que tienen una pasión increíble por lo que es agricultura. Enfatizan también las artes manuales. Estos puertorriqueños han entrado en conexión con el gobierno municipal para establecer y desarrollar el turismo interno en sus propias fincas. Han creado lugares donde estar, el turismo llega a esa finca, se puede quedar ahí, recibe una orientación completa a lo que es la cosecha de esa finca. Pueden entrar en acción e interactuar con la finca. Por ejemplo, ver lo que es la cocoa, chocolate, cómo se produce, ver lo que es el café, cómo se produce, tomárselo. crear comidas, hacer un lechón. Todas estas aventuras son increíbles y estas personas que vienen de afuera no acostumbran a ver este tipo de experiencias. Las regalías que dejan estos turistas son bastante jugosas porque la emoción que le crea esta experiencia es tal que los ponen son muy agradivosos. Puedo tomarlo a usted a broma pero es una realidad. Una persona que se siente feliz, que se siente emocionado, está muy agradecido de la experiencia que ha tenido y lo recompensa. El hecho de ser un guía turístico es también una ventaja grande en Puerto Rico. Tengo un amigo, su esposa militar de Miami, ha asignado la esposa aquí a Fuerte Bucana en San Juan y él como atleta que es empezó a viajar a la isla. No conocía a Puerto Rico. Contaba a sus amistades en Estados Unidos lo bello de los lugares donde iba y las amenidades que eran increíbles, la comida sabrosa. Sus amigos de Estados Unidos venían a Puerto Rico y lo llamaban a él para que los llevara a esos lugares. Se dio cuenta poco después que tenía un negocio en las manos. Sacó todas las licencias posibles que tengan que ver con recibir, transportar turismo en Puerto Rico y tiene un negocio que deja miles de dólares todos los meses haciendo lo que a él le gusta que es viajar toda la isla. El flujo de turista nunca se va a detener excepto por causas mayores pero el flujo natural de turismo hoy en día la gente de todos los países viaja más con más facilidad. Los medios de comunicación como es un teléfono, la internet, la mejor aviación la seguridad mayor en automóviles todo esto permite que un turista que antes no viajaba ahora se aventure a viajar. Ve usted muchas personas mayores sobre los 60 años personas que están retiradas y ahora tienen tiempo para salir y viajar si su condición de salud ha sido estable está bien lógicamente no gastan el dinero en medicinas medicamentos y hospitales sino que tienen dinero para viajar el mundo y así lo hacen. Normalmente lo hacen en pareja así que tiene usted un mercado que usted puede servir usted puede crear un negocio en Puerto Rico que esté dirigido a atender personas de mayor edad y que le pueda llevarles a lugares que realmente en base a su cultura gustos puede usted customizar un tipo de gira a través de Puerto Rico de acuerdo a sus necesidades o a lo que estos clientes le pidan a usted. hoy en día que Puerto Rico está pasando por una situación económica precaria para muchas familias que ya casi un millón de familias han partido de Puerto Rico para vivir en otros lugares muchos optan por no salir de Puerto Rico y emprender un negocio una aventura una forma de vivir con la cosa que le gusta hacer y ganar su dinero en una forma elegante y práctica y entramos entonces lo que es el mundo de internet sabe que a través de internet usted puede buscar la información que usted necesite el turista hace exactamente lo mismo cuando usted va a buscar en internet información va a encontrar que la información que sale que sobresalta ante sus ojos en sus pantallas de internet va a ser esa que lo identifica usted como una persona ideal para una presentación de negocio el turista internacional igual que el turista local van a buscar información sobre que hay que servicios hay donde puedo yo ir aquí en Puerto Rico lógicamente si usted tiene un negocio y tiene lo que llaman SEO Search Engine Optimization que significa optimización optimización de su website de su página de internet para que cuando una persona escriba ciertas palabras su website salga y se presente a ese cliente todo website debe tener una forma donde usted pueda obtener la información de ese cliente nombre y correo electrónico es lo básico cuando usted tiene ese nombre y correo electrónico la persona que le interesa a lo que usted ofrece usted puede entablar una conversación con ese cliente y hacer una cadena de correos electrónicos que usted va a ir enviando de una forma automática a esa persona puede hacer encuestas para saber qué es lo que la persona quiere o desea o le gustaría y luego preparar programas de turismo local en base a lo que usted ha obtenido de esas encuestas no hay duda que montar un negocio en Puerto Rico de turismo le va a proveer a usted un ingreso estable a través del año muchas personas montan cafés y no hablo de un café teatro pero un café un café cuando usted lo hace de una forma típica de una forma agradable de una forma pura, sana y bella le va a traer clientes pero ese café le va a proveer a usted una fuente de clientes para sus guías turísticas para sus tours a través de Puerto Rico siempre hay que entablar esa comunicación con potenciales clientes no es cuestión de ofrecer estamos hablando aquí de que ese cliente gane porque lo que usted ofrece es de valor para ese cliente gana usted y gana Puerto Rico crear y presentar al turista un plan de turismo local bien hecho vale la pena ahí terapia está trabajando en varios programas uno de ellos es para llevarle a corporaciones y empresas públicas o privadas un show cómico músico teatral de motivación psicológica y empresarial para la empresa para que tenga una fuerza laboral más contenta más alegre que esas emociones salgan y puedan desempeñarse mejor la forma más constructiva este tipo de terapia puede aplicarse en muchas formas una de ellas es musicoterapia recibe a un grupo de turistas los lleva a un lugar típico no el común hotel donde ya todo es una forma cotidiana para turistas ya sabe lo que es ya no ya no los motiva sino llévalo a un lugar típico y presentarle un show de aquí claro la música típica y la comida son lo básico bailes ideal y que sea algo interactivo me acuerdo muchos años atrás en el 84 yo fui a España a una gira y fue así o sea tomamos un autobús y fuimos a un una hacienda esa hacienda había una fiesta la fiesta somos nosotros era para nosotros esa fiesta era bien interactiva porque de tanto de sentarse a cenar como levantarse a bailar y había y tengo una foto por ahí había un individuo con una bota de vino pasando por la mesa y usted abría la boca y le tiraba el chorro de vino en la boca derritamente una habilidad increíble no era tanto el trabajo de como usted prepararse para cachar el vino sino que ya tenía la capacidad de llevar ese vino hasta su boca de lejos así que son experiencias que yo no olvido eso fue en 1984 lo tengo vivo en mi mente fue algo alegre igual que en Holanda llegué a también digamos no una hacienda pero un centro de proceso de vinos licores y quesos y como si fuera un hangar formado como si fuera un hangar usted entraba ahí y era una fiesta igual usted probaba cada cosa que estaba allí de gratis cada vino cada licor cada queso y claro usted prueba y si le gusta te compra pero no está esa mentalidad de que tengo que venderte esto y decirte que es bueno y ya y no o sea estás básicamente adivinando así que un cliente satisfecho siempre es bueno siempre es positivo tenerlo con usted y ese es un cliente que va a volver Puerto Rico puede hacer exactamente lo mismo en el campo de turismo traiga aquí un turista hágalo pasar por una excelente experiencia en base a lo que la persona realmente le gusta y quiere y desea llévelo a conocer las amenidades los secretos los paraísos turísticos las joyas desconocidas los paraísos ambientales los lagos los ríos las playas llévelo a bucear llévelo a skydiving hay tantas cosas y ese cliente debe usted mantener su nombre su correo electrónico luego lo quiera teléfono y mantenga un contacto con ese cliente porque año tras año es posible que ese cliente venga regrese y aún así traiga más invitados con él es un mercado tiene que ser paciente todo negocio de internet todo negocio en este caso turismo depende de que usted sea continuo en lo que hace no puede empezar un proyecto y detenerse mañana tiene que mantener una continuidad por ejemplo un podcast usted empieza un podcast hoy y pasarán tres a seis meses hasta el punto donde ese podcast se va va a ser reconocido por personas alrededor del mundo no es un día para otro pero si usted empieza hoy y a los dos meses se detiene no hace más podcast porque hay mucho trabajo y realmente hay mucho trabajo usted no va a llevar al mundo su mensaje porque se detuvo se cansó por el camino es como dice en Puerto Rico tanto nadar para morir en la playa debe mantener una motivación continua en las buenas y las malas tener una visión clara de donde usted va y mantenerse haciendo lo que deba hacer en forma constante sin relajarse sin detenerse claro está el punto donde usted dice caray estoy haciendo estos tours o estoy haciendo este negocio pero como que puedo yo mejorar esto o no estás asustando de esta forma o tengo quejas de clientes por X o Y pues mire usted sencillamente arregla el asunto cambia la dirección del negocio y continúa el que intenta el que persevera pues lógicamente es que va a pasar por situaciones difíciles porque está haciendo algo usted continúa sigue perfeccionando su labor su trabajo hasta que llegue el punto que usted tiene éxito aquella persona que se queda en su casa sentado que no toma riesgo lógicamente no va a cometer errores porque no están haciendo nada usted haga algo no se preocupe si está bien o está mal por ahora pero usted arranca a hacer algo y usted se va a ir perfeccionando según va marchando mi nombre es Walter Rivera Santos hemos creado un podcast que se llama Agiterapia la compañía se llama Agiterapia LLC el website es agiterapia.com y puede comunicarse con nosotros a walterrivera agiterapia.com walterrivera arroba agiterapia.com proveemos entrevistas para que usted entre a trabajar con nosotros si es músico canta trabaja en drama lo que sea nos puede llamar a 787 432 8092 en horas de oficina de 9 a 5 lunes a viernes y con todo gusto conversamos para hacer una entrevista lo podemos poner en el podcast y si nada más por el momento queda de ustedes Walter Rivera Santos el de Ponce Puerto Rico muchas gracias como el ají que te pica quizás son tu existencia si eleva tu conciencia en acción te modifica Este mundo se complica y requiere de canción entre poema y canción En tratar de buena gana la literaria te salva para la revolución